Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. Les saludo desde la Secretaría de Salud. El día de hoy es 23 de febrero. Muy buenos días. Al día de hoy se han registrado 633 casos nuevos a COVID-19, que nos da una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 26.3 por 100.000 habitantes, ubicándonos con este número en el lugar número 22 a nivel nacional de casos activos. Un buen número de los del final de esta categoría de mayor incidencia de casos activos. Y se suman al día de hoy estos casos para darnos un total de 132.040 casos confirmados en todo lo que va de la pandemia. Personas que han perdido más la vida en el estado de Chihuahua con 9.818 personas fallecidas por esta causa del virus SARS-CoV-2. Afortunadamente, en nuestra tendencia de casos continúa la baja en la semana epidemiológica número 6. Sigue esa pendiente, son alrededor de un poquito más de mil los casos que se tienen. Recuerden que la estabilidad la logramos entre 700, 600, pero debajo de los mil casos continuamos haciendo los esfuerzos para mantener esta tendencia sostenida a la baja, pero ya que logremos mantener una tendencia estable en las siguientes semanas. Recordemos que los mayores de 60 años, los mayores de 50 años, tienen un riesgo algo incrementado principalmente por las enfermedades preexistentes. Estas deben de estar siendo atendidas con frecuencia, llevar los controles rutinariamente para que sea un menor riesgo al momento de presentar no solo COVID, sino cualquier enfermedad. Y recuerden que juntos debemos de luchar para que esta cultura de enfermedad que tenemos en el país, en nuestro estado de obesidad, de hipertensión, de diabetes, debemos de evitarla desde los niños, debemos de evitar consumir productos no saludables, esas aguas azucaradas, esas bebidas azucaradas tan poco saludables que al contrario se genera una adicción y que después de algún tiempo ya nos perjudica a la salud, principalmente en conservar niveles de glucosa aceptables en sangre. Es muy importante que mantengamos todas las medidas preventivas. El día de hoy se tienen ya 85 personas hospitalizadas, un número bastante bajo, reportaron 26 hospitales, 66 en camas generales y 19 personas intubadas. Prácticamente unas ocupaciones bastante bajas en el estado, 28.9 de ocupación general y un 10% en camas de terapia intensiva. Entre menos personas tengamos en estas áreas de terapia intensiva, por supuesto tendremos menos defunciones, menos personas que corran el riesgo de su vida y necesitamos esforzarnos para mantener. Muchísimas gracias y muy buen día para todos y todas.